Tejiendo voces por la Casa Común Antes de nada, yo personalmente quiero pedir permiso de los pueblos y ancestros de estas tierras, de esta territorialidad, pero también de los colectivos con quienes hemos venido conversando y trabajando en algunos casos en los últimos días, reflexionando sobre este evento y en otros casos de más largo rato. Nuestra conversa va a tener cuatro ejes de intercambio. Uno tiene que ver un poco quiénes somos, desde dónde estamos hablando, porque creo que eso es punto central, cuál es nuestro lugar de iniciación, particularmente con relación a lo que estamos hablando. También vamos a hablar del dolor y del mal olor, de este contexto actual que estamos viviendo, no solamente aquí en México, sino una brillada en general. Reflexionar un poco sobre la noción de casa, la Casa Común, o más bien de las casas. Y también conversar sobre horizontes de lucha. Entonces con eso, y como mencionó en la mesa anterior, ustedes anotan que Bilba no está presente, sí está presente, pero no está físicamente aquí sentada con nosotros. Entonces creo que es importante que Manuel dice algo sobre eso y también sobre su propio lugar en este conversa. ¿Buenas tardes? ¿Eso? ¿Buenas tardes? Estos escenarios, nosotros arriba, ustedes abajo, en el orden del día, y vienen las muchas gracias eternas, en el orden de las gracias eternas. Y si yo hubiera hecho una ponencia, le pondría como título, y respeto. Entonces vamos a decirme sale y vamos hablando de eso. Y si eso es malo o es bueno, o si no importa. Yo no soy Bilba Almendra. Por si no se habían dado cuenta. Bilba Almendra es mucho más bonita, o ella sí es bonita. Y presentar a Bilba Almendra es muy difícil y representarla es imposible. Entonces, habiendo aclarado eso, sí, de todos modos quisiera traer algo de su palabra, de lo que ella es. Bilba Almendra es una indígena naza-mizac, del suroccidente de Colombia. Los misac, los nazas, son dos pueblos distintos. Y como es naza y es misac, no es ella, no es Bilba Almendra y al mismo tiempo lo es. Es una constelación, diría Benjamín, es un tejido, es presente, es pasado. Entonces, ¿por qué no está Bilba aquí? Contemos un poquito del abuelo Gregorio, que es la razón por la cual Bilba no está acá. El abuelo Gregorio lo sembraron antier en un maquígüe. Yo no pensé que me iba a dar así, pero aquí estoy, está Bilba llorando al abuelito. 88 años, iba desde la tierra que todavía cultiva a vender una yucasa al pueblo y una moto lo atropelló y lo mató. El abuelito Gregorio contaba que él estuvo en la escuela estudiando castellano. Y yo que no me sabía la historia, esto hace muchos años le pregunté, ¿usted estuvo en la escuela abuelo? Porque en esa época, ¿qué escuela? Entonces, dijo, sí, la escuela era que nos entregaban de niños, yo ni sabía cuántos años tenía, nos entregaban al patrón, al hacendado, el señor, nos recogían la finca y la descripción era de la esclavitud. Entonces, el abuelito Gregorio tenía que hacer todo y dormía afuera, bajo la lluvia, a veces comía, a veces no comía, y si dejaba quemar el arroz, le tiraban el arroz caliente encima y lo quemaban y no podía comer. Pero esa era la escuela del español del abuelo Gregorio, así aprendió a hablar español. Ese fue el lugar donde aprendió Gregorio español. Y Gregorio, las hijas de Gregorio, puras hijas, unas fueron sirvientas, empleadas de servicio, las entregaban en su tierna adolescencia, primero a las monjas para que las maltrataran y luego a la ciudad para que las abusaran y recoger de vez en cuando la plata que alcanzaban a encontrar, excepto la mamá de Vilma, Luz Marina, a quienes una monjita la salvó y dijo, esta no debe ser sirvienta porque es muy inteligente, el poder claro lo tienen siempre, hasta hoy los otros para decir quién es pueblo, quién es inteligente y quién no. Vayan tomando nota que el irrespeto empieza por ahí. Y entonces Luz Marina estudió, se hizo maestra y fue una de las fundadoras de ese proceso indígena NASA en el Cauca que recuperó el territorio, construyó gobierno autónomo y hoy quien dice NASA en Colombia dice respeto, respeto. Pero ¿de dónde viene el respeto que dice NASA? Del irrespeto de los NASA, al patrón al que le enseñó español al abuelo Gregorio y a lo que no ha aparecido claramente aquí en el centro de esto que nos convoca, el sistema, el capitalismo, el horror de la conquista hasta este mismo instante y ahora mismo que reproducimos queramos o no. Es el capitalismo el que le enseñó español a Gregorio y el que obligó a Gregorio a prohibirle a sus hijas para protegerlas a hablar su lengua, en las ayunas. Entonces Luz Marina fue maestra y Vilma ya no tiene ni la sombra del abuelo Gregorio aprendiendo español. Vilma Almendra es rebelde y resiste al capital a conciencia con una fuerza y una fortaleza que no es de ella. Que más vale uno estar enterrado en la tierra con valor que seguir caminando con miedo y mintiendo. Esa es Vilma Almendra. Entonces imagínense cómo tengo que hablar yo hoy aquí y a la altura de qué debo estar o al nivel de qué debo estar. Eso es Vilma. Entonces, medio presentada Vilma y el tema, yo quiero presentarme yo de esta manera. Hay una mujer indígena en Canadá que tuve el gusto de conocer, Medi Dicen, pero es indígena, es de la tierra, María Campbell. Y María Campbell me contó una historia que escribió, por ahí hay una amiga mutua que es increíble que nos veamos acá. O sea, aquí hay un tejido de Nicaraguas impresionante. Y la María Campbell cuenta esta historia. Mi cúfcum, la abuela, me decía, no recibas la cobija. Y yo nunca entendía qué quería decir. Entonces empezó lo que empieza siempre para nosotras. Fui prostituta, fui drogadita, me vendí en las calles, me alcoolicé, me golpearon. Conocí la miseria, quise morir en todas partes. Y una vez, en una esquina de una ciudad que ni siquiera puedo recordar cuál fue, llegaron ellas. Era una agencia de atención, de servicio, se preocupaban por nosotras y nosotros en la calle. Y me ofrecieron una cobija. Nos quitan la dignidad, nos quitan la tierra, nos niegan la historia, nos violan, nos abusan y después nos regalan la cobija. No reciban la cobija. No acepten la cobija. Y yo tengo a María Cuesta aquí todo el tiempo y aquí mismo ahora. Y lo que quiero plantear y de donde vengo es eso. Yo no estaría en México si hubiera recibido la cobija. Mal haría yo en sentarme aquí a aceptar la cobija. Faltan los pueblos, faltan las luchas, faltan los tejidos. No debemos concederle la palabra a quien la tiene negada. La están tomando. Es de ellas y de ellos. No más Gregorios aprendiendo español en la esclavitud. No más formatos de someternos y callarnos. No más pedir el favor para hacerlo. El capital es esta relación social en la que estamos aquí ahora nosotras y nosotros. La relación social que tenemos que tener a la vista, a conciencia, todo el tiempo y estar rompiendo. Y además de María Campbell me acuerdo de dos cosas porque quiero decirlas, plantearlas paralelamente. Uno se puede sentar y necesita sentarse a ver ese proceso de exterminio terminal que es el capital hoy en día. Ahí no sirve la esperanza como dice un compañero Jesús Emilio Tuberquia de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Lo menciona y volvió ahora. Y Jesús Emilio dice primero la Comunidad de Paz que esta Comunidad de Paz es en una esquina de Colombia debajo de Panamá entre los dos océanos el capitalismo ha decidido denominar eso la mejor esquina de América. Construir un puerto, centros comerciales y hacer un vínculo con China. Ahí en esa esquina coincidencialmente hay guerra como hay guerra coincidencialmente en Ayotzinapa o en Nicaragua. En Colombia hay 7 millones de desplazados internos como dice Héctor Mondragón. En Colombia no hay desplazamiento porque hay guerra. Hay guerra para que haya desplazamiento. La guerra es para desplazar. Entonces, esta gente que son hijos y nietos de otras y otros desplazados en medio de la guerra y de la decisión del capital de expropiarlos y despojarlos de ese territorio dijeron lo más absurdo posible, lo más irrespetuoso e imposible. De hoy en adelante somos una Comunidad de Paz. En medio de actores armados que se están matando entre ellos y ordenamos que los actores armados salgan de nuestro territorio. Los están matando día por día. Y ahí Jesús Emilio Tuberquia dice nosotras y nosotros no tenemos esperanza, eso no sirve para nada. nosotros lo que tenemos es la decisión de no salir de aquí. Mientras estemos con vida vivimos con dignidad nuestra manera y eso se los enseñamos a nuestras hijas e hijos y con la Madre Tierra mientras nos van matando. Y ahí seguimos. Ahora, que sigamos vivas y vivos, les puedo decir con toda tranquilidad, nosotras y nosotros estamos haciendo nuestra parte. ¿Y ustedes? Eso preguntan a Jesús Emilio y ahora mismo están allá. La pregunta hoy en día que sí creo que hay que hacernos es y sigue siendo una dicotomía muy dura. ¿O estamos reproduciendo el sistema y ayudando a explotar a la gente y expropiarla? ¿Calculando aún con el discurso transformador y las causas de izquierda y revolucionarias cuánto vamos a conseguir? ¿O estamos claramente, como Jesús Emilio y la gente de la Comunidad de Paz, construyendo organizadamente, poco a poco, las alternativas sin vendernos, sin claudicar y sin dejarnos engañar o engañar a la gente? Ese es el llamado que me tiene aquí. Yo estoy desterrado de Colombia y estoy desterrado de Colombia por irrespetuoso. Después de ayudar a organizar la minga de resistencia indígena y popular, después de reclamarle a los propios indígenas que líderes que no vendieran su proceso, después de meterme con partidos políticos y salirme porque vi a las dirigentes de izquierda negociar con un cargo, hasta no lo vamos a decir, pero la parte de atrás, después de todo eso, ¿qué quería? ¿Un besito? Entonces uno tiene que volverse sospechoso con uno mismo si le está yendo bien. Entonces, eso lo estoy planteando. Y de otra parte, la otra cara de esto es entender el capital, sentir el capital, ver cómo lo reproducimos, cómo explota, cómo se materializa, cómo despoja. no basta porque quien se vuelve experto en suelas no sabe sino de suelas que lo van a aplastar. Y lo otro, no existe. Lo otro que es el abuelo Gregorio, la vida otra que se recupera y renace, tan pronto retoman el territorio que los zapatistas y las zapatistas están construyendo y dando ejemplo, que los afros y las afros en los territorios del desplazamiento y el horror están construyendo con sabiduría hermosa que en zonas urbanas aparece en un sitio y en otro. ¿Eso no existe? ¿Sólo hay que hablar del capital y cómo despoja? ¿O sólo hay que hablar de lo común y cómo se construye y no hablar del capital y no reconocerlo aquí y ahora? Voy a poner un irrespeto, señor rector, abiertamente aquí y como toque. Yo he estado poco en México y no conozco, entonces yo puedo cometer irrespetos más tranquilos que otros y otras que conocen. Las universidades públicas que se llaman todas autónomas en México, en la mayor parte de los estados por lo que he visto, son trampolines políticos, electorales, de partidos, son además crecientemente empresas articuladas al sector empresarial que venden el conocimiento y a quienes están estudiando a cambio de portafolios de proyectos, son casas donde se transforman las currícula por intereses particulares para vincular al mercado estudiantas y estudiantes y son además de eso nichos que no pueden desperdiciar el mercado de lo común y de lo transformador porque eso también vende. Entonces, si esta casa es una excepción excelente, pero no por ello, tenemos que asumir por principio y en principio que lo es. Lo sano es irrespetar la casa, lo sano es cuestionar la casa, lo sano es revolucionar la casa y no aceptar con un aplauso que esto ya cambió porque no ha cambiado. Me van a desplazar y desterrar de aquí también. Esto ya construyó. Entonces, y para invitar a Cami que nos diga de dónde viene y no ponerme yo a decir porque también sé, ahí donde la ven es negra. Yo soy Vilma y ella es negra. Para saludar a Cami quiero decirles que yo con toda tranquilidad puedo asegurar que soy un coleccionista de fracasos, pero no me he quedado solo porque la única soledad que existe es perderse a uno mismo. bueno, Manuel, para seguir pensando desde dónde estamos hablando y también reflexionando sobre esta problemática de la casa. yo primero digo que soy un desaprendiz intentando aprender a desaprender para reaprender de otra manera. Soy inmigrante del norte al sur desde hace ya casi 25 años. vivo en Ecuador. Abayala es mi hogar, es un lugar donde vivo, donde pienso, donde actúo. No soy académica, aunque trabajo en la academia. y para muchos aquí tal vez entiendan este elemento de ser incómoda con la academia cada vez más hoy. Tampoco soy izquierda parlante, porque hay muchos y muchas de eso hoy. Recuerdo algo que dijo el subitaliano sobre el problema de los cerebros dirigentes, ¿no? Tampoco soy eso. Hablo desde mi lugar, que ha sido un lugar, como dije, de desaprender, pero también de trabajar con, y quiero poner énfasis en esta cuestión con, ¿no? De caminar con colectivos, comunidades, procesos, organizaciones en distintos lugares de Abayala, en distintos lugares del mundo y comunidades, procesos, organizaciones, colectivos definidos de distinta manera. Algunos que se definen desde su raíz territorial, otros desde los espacios urbanos, porque las luchas no son todos iguales, hay muchas luchas desde abajo, pero este desde abajo no es un espacio homogéneo, sino diverso, distinto. Pero particularmente en los últimos años, desde y con pueblos afrodescendientes, y tal vez es algo que mencionó Manuel. Y le cuento un poco de esta historia, como Manuel habló de sus ancestros y abuelos, parientes y no parientes, que lo conecta. Un día, hace más de 15 años, aparece buscándome el abuelo Juan García. Juan García en Ecuador, desde la costa pacífica, de la comarca, que un día los estados pusieron una raya entre Ecuador y Colombia. de los pueblos afrodescendientes reconoce eso, como desde el sur de Panamá hasta el norte del Ecuador, como la comarca, la gran comarca negra. Entonces, Juan viene de ahí y un día me busca y me dice, hemos venido observándote desde hace muchos años atrás. Por muchos años caminé muy de lado con el movimiento indígena, con la CONAI, asumiendo responsabilidades que la organización me dio. ¿No? Algo que sucedió muchos, muchos años atrás con las parterías negras en Estados Unidos, también asumiendo algunas tareas que ellos me dieron. Pero Juan me dice, después de este tiempo viéndote, vamos a darte unas tareas y a ver si tú cumples. Y si cumples, le vamos a dar más. Y esto no es una relación así, no más de tiempito, sino va por el resto de la vida porque son proyectos de vida. Entonces, en eso tal vez es parte de la referencia, aunque si tengo descendientes negras en mi familia, pero tal vez es esta conexión. de qué implica cuando realmente uno camina con esos procesos y no simplemente habla sobre, escribe sobre, pero aún forma parte de este nuevo tipo de extractivismo. En la mesa anterior mencionaba, Rodolfo mencionó una lista de los equicidios, ¿no? De distintas formas de extractivismo. Pero hay mucho más. no están simplemente relacionados a la naturaleza o la madre tierra por sí, sino también cómo la academia hoy también es un lugar de extractivismo, ¿no? Cómo los académicos extraen saberes, conocimientos, pero también la misma indignación y rabia que viven los pueblos y lo traen a discusiones en eventos seminarios, ojalá no a este espacio también. Entonces, creo que esos son elementos importantes de pensar. Desde mi lugar, mi lugar de lucha, no puedo dejar de mencionar, y como dijo Manuel también, de este proyecto que es el orden de despojo de muerte. Muerte de distintas formas. Muerte no simplemente de cuerpos, sino también de saberes, de territorios, de territorialidades, de cosmologías y espiritualidades y de la vida misma. Esta hidra capitalista que nos ha venido enseñando los zapatistas sobre sus distintas cabezas y caras que van generándose y cambiándose son cada vez más presentes y crecientes y difíciles de nombrar. Y tal vez eso es una de las tareas importantes en esos días de este evento, de empezar nombrados. Esas cabezas o caras cambiantes, crecientes de esta ida también están presentes en las universidades. La nueva forma de cooperativizar la universidad, de hacer alianzas empresariales con empresas, pero también de deshumanizar la misma universidad, de eliminar las ciencias sociales, de eliminar humanidades, de permitir y promover una deshumanidad o deshumanidades en las universidades a lo largo de América Latina hoy, es el orden también parte de este despojo y parte de este hilo. Pero también es importante mencionar el espacio, la otra cara de esta ida y es la cara progresista de los estados en América del Sur. O sea, mucha gente en México piensa que Bolivia, Venezuela, Venezuela con poco más de problemas en este momento y Ecuador ya han llegado a tener gobiernos de izquierda. Eso es mentira, mentira. Entonces, esta nueva cara progresista de la hidra es importante también en conversar y en esta conversa yo también quiero ir mencionando eso. Todo esto para mí produce un nivel de dolor pero también mal olor. El hoy huele y huele feo. Yo tengo algunas cosas de decir sobre eso pero tal vez Manuel quiere decir algo primero. ¿No? Bueno, sabemos qué paso entonces Pablo va a hablar un buen rato. Los zapatistas nos dicen que la tormenta está acercándose, que se sienten en el cuerpo. O sea, cuando cambia la temperatura como viene una tormenta, algunos sentimos eso en el cuerpo. aunque muchos de los prognósticos de tiempo y también podemos decir esos centeneles de pensamiento crítico académico no nos dicen nada. O sea, tal vez realmente no se sienten. Y eso es algo importante creo que también menciona. ¿Quiénes sentimos el dolor y cómo sentimos? Es más fácil hablar de eso, hablar de horror y terror, pero no sentirlo en el cuerpo. No sentimos todos y todas de la misma manera. Muchos de los académicos de pensamiento crítico académico hablan de la crisis. Pero recientemente en una conversa que tuve con Nina Pacari, Nina Pacari es una lideresa, abogada, intelectual, luchadora, quichua del Ecuador. Y ella dice, esta palabra de crisis no tiene sentido. Crisis es un término según ella sin sentimiento. No sentimos crisis, describimos crisis, ¿no? Pero la crisis en sí no tiene memoria. Es como la crisis de hoy. Se olvida la memoria conectiva de todos esos procesos y luchas atrás. Ella dice, la palabra de crisis es una palabra peligrosa. Más bien, permite seguir esta lógica lineal del occidente y negar las luchas desde abajo y su nivel de historicidad. Ella dice, lo que más bien estamos enfrentando son nuevos mecanismos de comunidad, palabras de ella, o podemos decir nuevas cabezas de la ida. Somos, estamos, 415 días de Ayotzinapa 1. Como mencionó Gustavo, desde ayer tenemos Ayotzinapa 2. Para los que no han visto las noticias, ayer otra vez una caravana de normalistas en camino a Tixla fueron intervenidos por policía. Hay mínimamente, según el primer informe, 13 detenidos, 20 heridos en el hospital y muchos desaparecidos. frente a eso y podemos así, además de esos 415 días podemos sumar muchos días más, muchos meses, muchos años, décadas y siglos de esos luchas y esos sentidos, esos dolores, pero también mal olores que la gente desde abajo en sus luchas van sintiendo. yo creo que en eso es importante mencionar también la violencia dirigida a jóvenes y a mujeres. No es casual. Podemos decir que eso sucede en la vallada pero sucede en otras partes del mundo. ¿No? Que hoy el eje el blanco del muerte es el futuro. en este sentido y unos elementos simplemente para ponernos en lugar. Cada 4 días en Bolivia matan una mujer. O sea, esos feminicidios. Cada 31 horas en Argentina. 15 por día en Brasil. 54 por mes en Honduras. y México casi 2.000 reportadas el año pasado. Buena aventura del Pacífico colombiano tal vez es un ejemplo de la violencia más más violenta más espeluznante más que duele hasta el corazón donde escarmientos de cortar las mujeres en pedazos y dejar esos pedazos regados en el suelo en el río en la mar la mar es parte de la escanteja. Frente a todo eso frente a esta ida con su cara también patriarcal que sigue dándose dándose y dándose entre esas violencias pero también entre los proyectos que es de mal vivir. Tal vez aquí en México han escuchado este gran lema que viene de América del Sur de buen vivir. Un discurso vaciado de significado en manos del Estado. La mayoría tiene un mal vivir. Yo creo que la mayoría en México igual. De empezar de hablar de este mal vivir y no el buen vivir también es necesario. Todo eso obviamente es producto de este sistema civilizatorio occidental moderno y colonial a la vez que es parte de las exigencias y codicias del capital. Pero todo frente a todo eso hay algo que huele súper mal y parte de este mal olor tiene que ver con esas complicidades esas formas de conspiración que existen y que no podemos muchas veces decir. Son partes tal vez de esas nuevas enfermedades. Una de eso es de guardar adentro esos sentidos. Este sentido de mal olor o sea lo que dice decimos en Kichwa en Ecuador es pochi algo que también huele y duele el cuerpo. Entonces de guardar la gente que guarda adentro esos sentidos enfermándose cada vez más del espanto pero también el mal del ojo de la hidra capitalista pero también esta otra enfermedad que tal vez tiene niveles ya de epidemia y me refiero a la indiferencia el silencio y lo que el compañero venezolano Ricardo holandés llama el sonambulismo político intelectual que está presente me imagino en este mismo auditorio pero también hay otras enfermedades que vienen de este dolor este olor y este mal sentido tal vez más complicados aún y eso es como mencioné la cuestión de complicidades el síndrome que habla sugaliano y no sé el síndrome de extintenera pero también el síndrome de extractivismos de estas formas de apropiar de extrepar y extraer para su propio uso esos sentidos de la gente que vive realmente el día a día del dolor y del mal olor este nivel de individualismos académicos los alianzas las alianzas institucionales empresarias son parte de las complicidades complicidades que van a todo nivel de poder entonces de nombrar este dolor y olor de entender cuando estamos en un espacio como este como universidad como hablamos de eso y no quedamos callados como decir las cosas como son porque si no decimos no podemos pelear luchar contra ellos entonces ya Manuel no sé qué opinas tú para seguir esta conversa gracias bueno varias cosas pero mientras escuchaba a Catherine me me iba apareciendo un espejo porque también lo conversamos antes no vinimos nosotras tres incluida vinimos a hablar aquí desde arriba sino a ponernos el espejo o sea aquí no estamos sentados y sentadas exigiéndoles a ustedes que hagan y nosotras nosotros ya tenemos resuelto el asunto si nos atrevemos a desafiar y respetuosamente a este honorable público es precisamente porque estamos esperando que no sea tan honorable el público y nos desafía a nosotras con lo que estamos diciendo y no se encuentre y allí la palabrita que no es palabrita es vivencia contradicciones se dicen se repiten pero lo que en general se hace con las contradicciones es negarlo y aquí quiero compartir una lección de las luchas y procesos con el pueblo nasa en el norte del cauca en colombia la minga de resistencia social y comunitaria hay otros procesos de construcción colectiva nosotros aprendimos que cada lucha cada proceso de lucha y las agendas de lucha nos debían sobre todo develar contradicciones el logro mayor de una lucha es que queden a la vista contradicciones si no aparecen en realidad lo que hicieron fue capturarnos cooptarnos bueno yo doy un ejemplo que siempre me viene a la mente que es Eric Hobsbaw dijo que no sé cómo hizo la estadística pero dijo pregúntenle a él que el objeto la mercancía más vendida en el siglo XX fue la imagen de Che Guevara este sistema de tragar todo convierte en mercancía todo hasta tejiendo voces por la casa común todo entonces uno tiene que sospechar todo el tiempo dudar y asumir que si se tragó al Che ¿por qué no se va a tragar esta iniciativa? o ya se la tragó antes de que empezara ¿por qué no? ¿qué tiene de malo eso? lo que tiene de malo cuando uno va con un NASA o una NASA tan pronto les habla no lo miran a los ojos y dicen eso no quiere decir sí tampoco quiere decir no quiere decir eso Bill Robinson fue al Cauca William Robinson el profesor de la Universidad de California y él quería hablar de hegemonía y explicar que era eso en el Cauca y Bill habla en nicaragüense a una velocidad insoportable entre nasas que tienen un cuaderno para toda la vida y ponen una o dos palabras en el cuaderno entonces él echó el discurso y en un momento dado dijo hegemonía y explicó que era eso y un mayorcito al sol a mano atreviéndose y le dice por favor escriba la palabra entonces él le escribió y el mayorcito la cogió despacito se le veía escribiendo cuando termina el evento se acerca a Bill con el cuadernito metido en la bolsa de plástico pero no le pide permiso ni la espera hasta cuando lo ve cuando se acerca dice le puedo ayudar en algo quiere hacer alguna pregunta dice sí usted dijo que hegemonía y ni a Gramsci se le había ocurrido describirla con esa perfección dijo que era hegemonía y Bill quedó aterrado usted copió eso y miró el cuaderno y no a duras penas estaba la hegemonía sin hacha a pesar de que la del tablero tenía la hacha y ya se le habían caído bueno y listo entonces dijo y le explicó y esto quiere decir esto en palabras del mayor y le dijo sí y Bill dijo yo quisiera tener un alumno así en los posgrados que hago yo en Santa Bárbara un año después regresó Bill y de una conferencia era un auditorio más grande y más rápido y el mayorcito se le acerca al final de la conferencia y le dice ¿se acuerda de mí? y claro ¿cómo me voy a haber olvidado? le abre el cuaderno y le dice usted dijo que hegemonía era esto y lo volvió a decir y dice Bill sí todavía se acuerda y dice sí es que he estado pensando y no estoy de acuerdo eso es un punto de partida para decir algunas cosas ¿será que aquí mismo hoy y en otros lugares parecidos hay unos señores así sean mujeres que están decidiendo por todas y todas lo que es lo mejor que se debe hacer pónganle nombre que le pongan ese es el patriarcado y el capital necesitó de eso para nacer es decir desplazar como hermosamente lo investigó Silvia Federici a la mujer y a lo femenino todo incluida la naturaleza desplazarlos a la función colateral y que no cuenta dada por hecho de reproducir la fuerza de trabajo y los recursos que así los llamamos fuerza de trabajo aquí estamos y los otros más esclavizados que nosotros y recursos pues todo lo que es la vida el capital volvió recursos y fuerza de trabajo y no habría podido hacerlo si no es por el patriarcado entonces siempre nos concentramos en la acumulación primitiva o primaria que no es ni tan primitiva ante la primaria aquí sigue hoy en día sigue pasando y se nos olvida ese otro brazo del patriarcado que están juntos entonces una pregunta siempre siguiendo con lo que Cati estaba planteando ¿será que ahora y en esto sigue rondando por ahí eso? porque nos tocaría descubrirlo todo el tiempo y sospechar que ahí está o sea les vuelvo a decir con el espejo puesto no es que hay de aquí para allá no más y yo estoy en el segundo el señor Tyler Cohen hace un año el más grande pensador según The Economist en los temas de estancamiento stagnation economic stagnation publicó el 14 de junio del 2014 una columna que tituló los problemas de la paz y en esa columna el genio del estancamiento mostró las estadísticas de Harvard diciendo que aquí no ha habido guerra en el planeta que en una mente así le cabe que aquí no ha habido guerra desde la segunda guerra mundial realmente en términos estadísticos y sobre todo en guerra no ha habido cuántos muertos cuántos se invirtió cuánto armamento etcétera y que solamente una guerra podría superar la crisis de estancamiento global o stagnation que tenemos hoy en día y hace la salvedad no es que yo esté promoviendo la guerra sino que objetivamente en términos económicos se necesita traducción el capital sabe hoy en día que su crisis no la nuestra que su crisis consiste esa por eso usan esa palabra que consiste en que hay un excedente de fuerza de trabajo o sea gente nosotras y nosotros y hay un excedente de capital es decir de capacidad productiva hay un excedente de eso y entonces tiene que eliminar el excedente o sea si le sobra fuerza de trabajo pues ahí está porque nosotros ya a los 50 años ya somos ancianos y no vamos a tener empleo si nos echaron chao desecho y por otro lado el capital tiene que destruirse o sea tiene que concentrarse cada vez más capital en menos manos por eso la arquitectura del poder global se concentra en corporaciones transnacionales y clubes de corporaciones los gobiernos pasaron a segundo plano desde la triple alianza del 73 Henry Kissinger que sigue vivo porque uno si es malo sigue sigue él estuvo detrás de todo eso entonces de un lado hay un excedente y esa es la crisis pero de otro lado hay un déficit por el que a Rosa Luxemburgo Lenin la purgó de ser comunista y Hannah Arendt la no comunista la rescató ¿qué dijo Rosa Luxemburgo tan terrible para que la expulsara? lo que dijo fue la acumulación primitiva no se acaba el capital siempre necesita algo externo para ocupar que no sea capital para poder expanderse explotarlo transformarlo en mercancía y todo eso que explota es naturaleza y trabajo o lo convierte en recursos y mano de oro y el capital no entrará realmente en una crisis de fondo a menos que y eso sí se le acaba al planeta adivinen en qué contexto estamos ¿qué hay externo al capital hoy en día? los genes los recursos genéticos los textos eso a ratos cuando me va bien no cuando me va mal pero es tanto aquí tienes razón entonces ¿qué hace el capital? tiene que apropiarse privadamente de recursos escasos ahora esta formulita simplista y excesiva es para plantearles a ustedes si no estamos en un momento en el que el capital tiene que eliminar masivamente y en todas partes excedentes y tiene que y nada mejor para eso que una guerra pero sirven tsunamis y sirve que tenga sede y no haya recursos y sirve catástrofe lo que sea mientras esos que sobran y sobramos pues no sean optimistas que estamos con la guerra que hemos eliminado masivamente hay un cuadro de fuentes de energía de Naciones Unidas que dice claramente que para el final de este siglo vamos a tener un 40% menos de fuentes de energía de las que tenemos hoy en día porque están en el pico todas entonces si el metabolismo del capital está ascendiendo no descendiendo China, India Brasil, etc están necesitando más energía y si va a haber un 40% menos hagan el cálculo de cuánta gente sobra porque ellos ya lo hicieron ese es el contexto en el que estamos pero si así como lo dije igual a lo que digo crisis que nos va a doler eso en cambio si digo es sucedido tubercia San José de apartado asesinato casas de pique Buenaventura hoy en día Ayotzinapa ayer ay tiene más sentido solo si abordamos una frase no están solos no están solas lo dijimos con el corazón ¿cierto? lo marchamos con el alma pero es mentira están solos están solos es mentira porque el logro mayor del capital es precisamente fragmentarnos y separarnos eso es la estructura de clases esa estructura de clases es esa división aún un pobre está separado del otro y si lo mataron fue por algo y esa mujer la mató esa por prostituta la otra porque no se sabe y así una por una el feminicidio está cumpliendo su objetivo dentro de este esquema de eliminar excedentes y transmitir un mensaje de terror entonces terror propaganda guerra y cooptación terror está claro propaganda la invasión del territorio del imaginario o sea sin eso el capital no funcionaría aún en estos escenarios terror propaganda políticas de despojo que es todo el libre comercio y ahora el TPP están consolidando su proyecto para eliminar excedentes y quedarse con recursos escasos lo están haciendo ahora y la cooptación que casi siempre ignoramos se están tragando procesos enteros enteros el proceso en Viena del Cauca duele decirlo construido desde abajo desde las bases y empezó mucho antes que el zapatista pero no había internet y crearon gobierno propio una fuerza increíble recientemente ha sido cooptado y por plata del gobierno se dejan capturar y están intimidando a la gente para que no se levante que el zapatismo no corre ese riesgo calado que lo corre de eso nos habló el submoísio todo el tiempo reconocen sus errores para no perder el rumbo entonces que es el punto dentro de esto que quería pero me acordé de algo que ahí estaba juntado Rodolfo que hizo un reporte sobre Colombia y los pueblos indígenas como relator extraordinario que nos ayudó muchísimo pero es que me acordé de la palabra relator una vez llegaron doctores y profesores como los que van a hablar estos días acá bueno me incluyo doctor y profesor muy sabio que va a hablar con nombre del prestigio internacional luminaria estelar aplausos una vez llegó llegaron a un congreso indígena se los digo 40, 50 mil indígenas cuatro días y toman decisiones por consenso imposible si o no mentiroso pues vayan porque las toman por consenso porque trabajan la tierra y cuando uno trabaja la tierra está hablando de lo que está pasando y ya hizo la discusión para llegar al congreso por ejemplo nosotros ¿de qué hablamos? de lo que nos aliena el trabajo a hablar no de lo que está pasando los temas los asuntos críticos no son con nosotros es con el experto él escribe sobre eso en la jornada asuntos críticos le hablo ahí pero ese no es para nosotros sino el día que leemos la columna en la jornada cambio de ellos asunto crítico es todos los días y el maestro que mencionó en la costa pacífica ese sí que es un maestro de asuntos críticos entonces ¿qué pasa? que en esa asamblea en un congreso llegaron Enrique Duzel entre los que recuerdo varios académicos de distintos sitios del mundo y se sintieron insultados porque no sabían a dónde ir y la gente reunida en comisiones moviéndose y ya ellos ni les habían explicado cómo era la vaina en buen colombiano entonces se acercaron a un guardia indígena que defiende el territorio sin armas frente a actores armados y le dijeron bueno nosotros ¿qué? entonces Pérez y fueron a hablar con la autoridad la autoridad era Arquimedes Mitonaz y Arquimedes Mitonaz dice chiquitico y miraba y le dicen mire que estos doctores son muy importantes y que aquí no están los tienen abandonados y es mi respeto entonces dijo ah sí y mucho gusto los saludó y los doctores ¿qué hacen? entonces dijeron no cómo no va a saber usted Enrique Duzel ha escrito muchos libros ahí dice ah sí sabe escribir les asignaron las relatorías de las policías estamos dispuestas dispuestos a hacer eso o tenemos que lanzar iniciativas que encumbren nuestro nombre estamos dispuestos a desaparecer en el anonimato colectivo que no es anónimo y se disfruta más o vamos a seguir siendo mercancías en el mercado para no perder lo poquito que nos da eso no es una pregunta media yo la sufro personalmente y la quería compartir y para terminar una palabra tejido aquí se mencionó desde un origen uno para nosotras y nosotros en el Cauca eso lo digo porque ahí me adoptaron en ese sentido y concretamente tuve que ver los tejidos de vida son las madres y es la madre tierra siempre tejiendo siempre tejiendo trataron de imponer sistemas y la gente se levantó y dijo nosotros sistemas no aquí son tejidos de vida para el plan de vida y los tejidos de vida son la estructura del gobierno autónomo pero si alguien nombra algo tejido sin que lo sea traiciona la palabra y la historia un tejido no esto no es tejido porque alguien lo nombró porque estaríamos ir respetando a la mamá ¿saben qué es esto? se llama jígra es el útero de mi mamá el vientre del que yo vengo si yo le digo tejido a cualquier cosa lo dejo abandonado estoy ir respetando ese tejido de vida no se le pone tejido a nada mientras no lo sea es la gente la que le pone nombre de tejido no es el organizador ni con las mejores intenciones el tejido viene de abajo o no es tejido eso allá ustedes decidirán en esta iniciativa si acá también o no eso es que ya como en esta parte pero además pasar a preguntarle a Katy a partir de allí por ejemplo ese tema de la problematización o los problemas o los desafíos de construir la casa común está bien no me gusta ese aplauso claro la cuestión de la casa común o sea el título del evento creo que también trae una serie de preguntas necesarias que tenemos que hacer Juan García que los dos hemos mencionado habla de la casa dentro y casa fuera dice que el trabajo casa dentro requiere algunos procesos algunas estrategias algunos herramientas algunos espacios propios pero eso no elimina el trabajo casa fuera y en un momento casa fuera tiene que poner atención y escuchar lo que dicen los espacios casa dentro entonces pensando un poco con esta idea de adentro y afuera pregunto ¿cuál es la casa común aquí? ¿quiénes son sus constructores sus tejeadoras pero también sus centenelas sus guardianes sus dirigentes quienes decidan y quienes decidan también a quién incluir o quiénes incluir quienes están en la casa quienes no están ¿no? y con qué criterios y qué intereses y cómo asegurar que no hay infiltrados en la casa entonces todo eso no es de criticar el evento ¿no? con todo mi cariño y corazón encuestar sino es hacer las preguntas que tenemos que hacer ¿no? y va a ir construyendo sobre esas preguntas podemos decir que hay siempre el peligro de hablar de un espacio común en un auditorio como estamos es alejarnos de la realidad de los sujetos y procesos de luchas desde abajo tal vez y peor aún es promover esos nuevos extractivismos que hemos venido mencionando ¿no? para mí la casa común no es sobre multiculturalismo igualdad y democracia esos son conceptos que desde ahí desde los mal gobiernos desde el estrado tal vez los criterios de que poner en esas casas casa adentro casa afuera las múltiples casas tenemos que también pensar ¿y por qué no respetar las casas y considerar si existe razones de tener tal vez un tipo de patio en común es decir no una casa común sino múltiples casas pero un espacio un patio un jardín en común pero esta decisión no es nuestra esta decisión viene desde las luchas desde abajo desde la gente y no desde un espacio mixto como aquí y tenemos que considerar si también hay patio o jardín en común que podemos sembrar ahí yo creo que la cuestión de siembra de semilla ¿no? de cosecha son conceptos súper centrales de pensar en todo eso también digo central son las grietas es decir desde la ventana de la casa a veces que podemos ver ahí mismo lo concreto fue de la puerta fue de la ventana un tipo de grieta donde brote una semilla una plantita ¿no? algo de vida entonces de pensar que tal vez el cambio no es este cambio que pensábamos ¿no? desde las izquierdas hace un montón de años atrás de revolución sino también esos espacios de esas grietas pequeñitas donde sucede algo y cómo podemos aprender de este algo pero también con la noción de casa hay un peligro muy grande y eso es el discurso que viene hoy en día desde algunos gobiernos llamados progresistas enrique del sur sobre el estado como la casa común ¿no? entonces eso es algo dicho por García Linero en Bolivia un vicepresidente pero también en Ecuador nuestro presidente Rafael Correa dice yo soy el estado el mismo Chávez dijo en Venezuela yo soy el pueblo ¿no? entonces uno va preguntando ¿cuál es el problema hoy? particularmente desde esos lugares supuestamente izquierdistas supuestamente progresistas ¿no? de establecer o reestablecer un poder sumamente patriarcal y vertical está ya por cortar el tiempo ya estamos a tiempo ¿puedo decir algo más sobre este problema del estado? ya creo que Ecuador y Bolivia ofrecen ejemplos muy interesantes sabemos que el argumento aquí y particularmente desde los zapatistas es no queremos el poder del estado en Ecuador y Bolivia los movimientos indígenas han hablado también no queremos el poder del estado sino lo que queremos y lo que necesitamos hacer es construir otra visión y proyecto de sociedad no simplemente para comunidades y pueblos indígenas sino para el conjunto es decir las comunidades indígenas proponen para la sociedad el estado plurinacional ya presente en la constitución de Bolivia y Ecuador es parte de eso es una visión y proyecto de algo distinto algo que nace desde abajo y donde los que no viven abajo sumarse y se parte de respetando las reglas ¿no? nacen en esos procesos de autodeterminación y ahí hay otro tema muy importante de ir pensando la diferencia entre autodeterminación y autonomía hoy en día hay un fuerte debate desde los estados en Ecuador y Bolivia por ejemplo de autonomías ¿de qué autonomía? municipal ¿no? departamental provincial etcétera no una autonomía que realmente refleja las luchas de autonomía desde territorialidades de los pueblos y comunidades sino más bien están volviendo a la palabra de autodeterminación a ser un instinto entonces el estado plurinacional permite o apunta la necesidad de restaurar de reconstruir el equilibrio ¿no? este espacio de pensar de vivir de estar y ser con Pachamama con la madre tierra con mamá kiwi de forma distinta ¿no? no reproducir la capital el capital el capitalismo entonces en eso tiene una distinción el estado hoy en día es el horizonte central de las luchas en América del Sur ¿no? entonces por un lado de repensar esta visión proyecto de estado plurinacional pero por otro de reinvención del estado liberal ¿no? que dice que ya está ya terminando la larga noche neoliberal como dice Rafael Correa en Ecuador ¿no? y creando un nuevo tipo llamado capitalismo social o sea palabras de los mismos presidentes ¿no? donde toma un distancia del imperio del norte y construye el nuevo imperio de China donde el paternalismo y patriarcado está más fuerte que nunca y donde esos ojos de la isla ojos entrecruzadas o sea viscos que uno cruce al otro apunta a la cuestión de modernización de ciudadanía pero también con este elemento de eliminar la pobreza de desarrollo renombrado buen vivir pero también la interculturalidad funcional ¿no? y esas cosas son muy importantes dice aquí o sea como esos estados progresistas están utilizando la interculturalidad como un elemento funcional a su proyecto de capitalismo social unos ejemplos muy concretos y concretos ¿no? uno es de cerrar las escuelas comunitarias solamente en un año en Ecuador han cerrado 10.000 escuelas comunitarias ¿no? han eliminado la educación intercultural bilingüe es decir educación en lengua propia y han construido bajo el nombre de modernización y ciudadanía escuelas de milenio con miles de estudiantes con toda la tecnología que nadie sabe utilizar y todo en castellano entonces esas metas construidas esas escuelas de milenio en zonas donde hay mayor resistencia forma de masificar de pacificar pero también promover un tipo de etnocidio de muerte lingüístico epistémico y cultural ¿no? asegurando que algo que también mencionó Rodolfo estaba en Jager ese problema de falta de hablantes de algunas lenguas en este caso es el mismo estado ecotoyano que está eliminando esos idiomas ¿no? hace la misma cosa con construir ciudades de milenio en la Amazonía al lado de campos de petróleo ¿no? donde la gente tiene que salir de sus casas en la selva y vivir en esta ciudad falsa de cemento donde pone una malla una pared donde la selva queda atrás la selva es el pasado dice el gobierno y el futuro es el espacio urbano entonces en todo eso la eliminación de lo que podemos llamar la pacha masidio ¿no? de matar la misma madre tierra con un tipo de extractivismo humano que facilita el extractivismo de recursos y la necesaria virtualización y desbojo todo conectado ¿no? estamos enfrentando la eliminación de la resistencia criminalización de la protesta con cientos de personas tanto en Ecuador también en Bolivia encarcelados por resistir por cuestionar los mismos dirigentes indígenas están en eso y particularmente una violencia en contra de las mujeres ¿no? un ejemplo muy paralelo a lo que sucedió ayer en Yotzinapa no con la misma violencia pero ayer había una marcha muy grande en Ecuador y el vicepresidente dijo que esos tirapiedras es decir que la gente que va a la calle el gobierno va a responder con desarrollo y innovación dale más ciudades de milenio más escuelas de milenio ¿no? para que se callen entonces tal vez si me permiten mencionar un último ejemplo con eso y eso es el extractivismo epistémico o el mercadeo intercultural de saberes y vida ¿no? Ecuador ha pasado el primer la primera ley está por pasar la primera ley es el primer proyecto de ley en el mundo donde el gobierno cambia su matriz productiva para imponer énfasis en la cuestión de lo que llama economía de conocimiento parte de esta economía de conocimiento que dice que está enfrentando el capitalismo cognitivo ¿no? es establecer un sistema donde los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes lleguen a ser propiedad del Estado el Estado forma una banca de ideas donde ya apropien extraen todos sus saberes son propiedad del Estado pero peor aún y a pesar de tener la constitución más radical del mundo el gobierno está proponiendo una enmienda constitucional de discusión en esos días donde permite individuos indígenas y afrodescendientes vender su saber ancestral y utilizar esta plata para salir de pobreza entonces frente a todo eso lo que estamos hablando no es simplemente proyectos de muerte de vida es decir de seres pero también de todos los elementos donde los seres están envasados en su espacio territorial con los mismos conocimientos y saberes que nacen siembran y dan fruto y brotan en la territorialidad estamos ante una guerra de existencia y vida ¿no? frente a eso y eso fue parte de la conversación que tuvimos con Vilma al inicio de hablar no simplemente sobre la casa común sino la defensa de caminos y bolsas para defender la vida fue ante esta cuestión en Ecuador hablamos de un nuevo tipo de TLC de tratado de libre conocimiento entonces frente a eso y tal vez para ir cerrando pregunto Manuel frente al reto de los días próximos del evento yo tengo que también disculparme que como hemos venido enfrentando varias cosas de salud en esos días yo voy a tener que ausentarme mañana porque mi padre está en hospital con graves problemas pero frente a los días y debates que ustedes van a tener cuál es el elemento tal vez que podemos ir dejando como algo de Sevilla para ir pensando la posibilidad no necesariamente de tejer porque hemos hablado de este problema no necesariamente de una casa común pero sí iniciar este camino para conversar para dialogar y tal vez dejar sembrado algo algo distinto Manuel ¿qué opinas? Ya les voy a decir les voy a dar la línea no para nada las últimas rápidamente las últimas cosas frente a ese desafío que plantea pero que Katy me hizo recordar dos cosas que ya dos principios hermosos que ella conoce muy bien uno los renacientes como se denominan a sí mismas y a sí mismos los pueblos afros de la costa pacífica particularmente de Ecuador y Colombia ¿renacientes por qué? porque los arrancaron de su tierra las y los despojaron los violentaron los explotaron los tiraron a otra parte y renacieron y siempre van a renacer llevan lo que tienen adentro para renacer son semillas entonces si uno dice afrocolombiano afroamericano afroecuatoriano está diciendo renacientes entonces el peligro o el peligro grande lo que estamos viendo es la eliminación de esos renacientes es un riesgo que no habíamos enfrentado hasta ahora minería extractivismo comercialización de saberes en este momento la propia reproducción de saberes y de vida de las semillas literalmente privatizadas de los ¿cómo se llaman los proyectos? los Bowman que están mapeando el planeta para destruirlo expediciones de Bowman de Maresti su combio cosas perversas que están pasando que no podemos seguir aceptando ellos ya no aceptan las geografías de Estados Nación pero nosotros seguimos pensando en qué hacer en México para luchar y resulta que nos toca creernos más allá de esto pero el otro que nos enseñó sobre eso es Abadio Grimm que es un indígena colombiano poeta que nunca quiso un cargo público importante que por allá anda el Abadio y Abadio dice que hay algo peor que la muerte de este lingüista hay algo peor que la muerte y es el fin de los nacimientos y allí de inmediato habla del lenguaje y dice cuando se muere una lengua se muere aquello que nombra es decir las especies las costumbres la cocina los afectos no se muere la lengua no más se muere todo eso que desaparece con ellos y allí entonces para abordar lo que dice Katy ahí la diferencia fundamental entre los gobiernos progresistas y muchas izquierdas y las derechas que tenemos como acá en Guatemala en Colombia la diferencia tristemente de fondo porque ambos son el sistema el brazo izquierdo y el derecho de la camisa de fuerza la diferencia fundamental es que Peña Nieto nunca dijo no sería capaz tampoco pero nunca dijo que él era un hombre de izquierda que iba a hacer la revolución en cambio Correa sí lo dijo Evo sí lo dijo Dilma sí lo dijo y le creímos y nos duele esa es una diferencia grande pero eso es para plantear el punto que quisiera plantearnos como desafío nosotras nosotros ellos hoy en día con decir sobre la izquierda no hemos dicho nada con decir que me sea Marx y lo he estudiado con decir nada nosotras y nosotros y ellos entender quiénes somos nosotras y quiénes son ellos es una tarea que no se asume porque sí que implica organizarnos yo sacaría ahorita el elotito del submoisés quiénes somos nosotras quiénes son ellos y cuál es la diferencia y cómo nos reconocemos entre nosotras y nosotros y ellos y les voy a decir una táctica ancestral indígena muy importante porque indio no es racial naturalmente miren a Hugo Blanco indio el único blanco indio que yo conozco y que quisiera emular y Hugo Blanco nunca se siempre se asume indio porque no como indio como racial sino como tejido a la tierra como memoria y en ese sentido es afro y es renaciente eso Mapuche gente de la tierra NASA el ser de la tierra territorio el lugar donde habita el pensamiento eso que necesitamos para pervivir entonces en esa en ese debate en esa necesidad de establecer un nosotras y un nosotros y un ellos hay lo que no hay aquí ahora y que nos hizo dudar de venir acá y también a otros pero que hay que construir y que sí existe está por ahí ¿qué es? asambleas en una asamblea y a una asamblea de pueblos uno no va a cuidarse las palabras sino a decirlas todas uno va por ejemplo a decirle al líder indígena que en las elecciones esta gobernadora aparece con moto nueva en la asamblea su primo hermano le dijo en su cara ¿de dónde sacaste la moto? vos estás recibiendo plata de los partidos políticos para aprovechar y ganar las elecciones y todos y todas en la comunidad ahí lo hacen llorar y devuelve la moto y hace trabajo comunitario para devolver si yo no puedo decir tranquilamente lo que no me gusta lo que me parece lo que yo opino crudamente y en mis palabras no hay tejido posible el principio del tejer y de tejerse a la madre tierra es no traer la palabra vigilada cuidada limadas las asperezas sino nombrar la palabra en la confianza de que no hay nada más peligroso que un indio decidiendo solo que nosotras y nosotros necesitamos asambleas pero las asambleas funcionan trayendo la desconfianza para construir confianzas trayendo las dudas pero no respetando en principio y por principio porque esa es la forma de irrespeto indispensable para que nos sigan entiendo no hay un solo espacio un solo ámbito que se deba respetar salvo el ámbito y el espacio donde podamos irrespetar para tejer la palabra conmigo y eso era todo muchas gracias Tejiendo Voces por la Casa Común